El foro Cuentas Claras en Economía, Alejandro Mungaray, el secretario precisamente de Economía Municipal, señaló que uno de los principales objetivos de este 24 ayuntamiento de Tijuana es generar empleo a través de la inversión, pero también la generación de pequeñas empresas que permitan el autoempleo. Por ello se han entregado más de 600 créditos y negocios o emprendedores, es decir, se han generado esta misma cantidad de microempresas. Lo primero es entender que la carencia de trabajadores tiene una fuente estructural y eso tiene que ver con cambios en el país y necesarios cambios que la estructura empresarial tendrá que hacer para retener a sus trabajadores, como pagarles más. Si quieren tener a los mejores trabajadores, más estimulados, más motivados, más productivos, tendrá que aceptar la realidad de que hay que pagarles más, mejor y mejor capacitados. Y eso es un mensaje cuando estamos trabajando de manera directa para no darle la vuelta a las cosas y no dejarla de manera política porque las cosas son como son. Solamente si se va a resolver el problema de la falta de trabajadores, para no los mejores.